Hoy, 18 de noviembre, vean que a mí me gusta esto de las celebraciones de los Días Internacionales. Y el día de hoy nos ha inspirado al equipo de producción y a mí, porque hoy se celebra el Día Mundial del Récord Guinness. ¿Se acuerdan de algún récord Guinness, así de esos famosos, ahí en el piso? Sí, yo me acuerdo, por ejemplo, en el interior, la bufanda más larga, también el asado más grande. La torta frita, sí, la torta frita. Dicen que el colega Sánchez Padilla también tenía un récord de horas de aire, ¿era? ¿Ah, sí? De horas de aire. ¿Mirá? Bueno, hay un montón. Me dice Daniela. Y hay muchos uruguayos en el ranking, además, en el libro Guinness de los Récords. ¡Claro! Porque desde los años 50 que el libro de los Récords Guinness, todos los años publica un libro, que tiene 4.000 récords aproximadamente, y 3.000 se renuevan. ¿Esto por qué? Porque hay récords nuevos y hay algunos que son batidos. O sea, si yo digo, fulanito corrió más kilómetros más rápido, capaz que hay gente que dice, bueno, yo quiero batirlo y yo quiero ser mejor que él. Entonces, a veces también se van ganando esas posiciones y esos son los nuevos récords que se van publicando año a año. Pero hemos descubierto una joyita, que es la cuenta de YouTube de los récords Guinness. Esto, día a día, van publicando videos de los momentos en que se baten estos récords. Y recordemos que, bueno, están la mujer más alta, el mujer más pesado, el más fuerte. Hay un montón de récords Guinness en cuanto a lo deportivo. Y este año, por la pandemia, algo que se estila a hacer mucho, que son los récords en grupo, este año no se han podido dar, pero sí, más bien los récords individuales. Así que, si les parece, vamos a abrir esta cuenta de YouTube para repasar cuál es nuestro top 4 de los récords más interesantes y distintos de este mes. O sea, ustedes se imaginan la cantidad de récords que hay. Bueno, en este último mes elegimos los siguientes. ¿Qué estamos viendo allí en pantalla? ¿Quién nunca, en una fiesta, cuando sonó la canción Limbo de Daddy Yankee, agarró un palo de escoba y se puso a bailar? Leo, vos que sos bailantero. Totalmente. Decime si no. Por favor. No, igual eso que estamos viendo en pantalla me muero, me da un ataque. Bueno, les voy a contar. Se trata de Yemica Charles Campbell, ella es de Trinidad y Tobago, y estableció un récord Guinness Mundial de Danza de Limbo por la distancia más lejana, por debajo de una altura de 12 pulgadas. Estos 12 pulgadas son un poco menos de 30 centímetros. Un ejercicio pélvico nunca visto, te digo. Tremendo. Bueno, ella es dos veces poseedora de este récord Guinness, y bueno, es la distancia de Limbo más lejana en menos de 12 pulgadas. O sea, imagínense la práctica que tiene esa chiquilina. Irá por toda la casa pasando por abajo de las sillas, por abajo de las mesas, por abajo de todo. Bueno, esto nos pareció bien divertido y bien interesante para mostrarles. Y ahora queremos más. Queremos más porque esto la verdad que es infinito, es una fuente inagotable de cuestiones divertidas. Acá tenemos a la nueva Rapunzel. ¿Quién es esta chica que estamos viendo en pantalla? Se llama Nilanji Patel. Le llaman la Rapunzel, por supuesto. Tiene 18 años y su larga cabellera la ha hecho merecedora de un nuevo récord Guinness. Con dos metros de cabellera, chiquilina. Magui, ¿cuánto mide tu pelo y cuánto trabajo te da? No, ni idea cuánto mide. Y trabajo le da a Pablito, de amor mío. Imaginate a esta mujer, ¿no? Bueno, igual lo supe tener largo, muy largo, a mis 15. Lo tenía muy largo y era muy trabajoso el secarlo, el lavarme el pelo cuando me bañaba. Imaginate ella ir al baño. Le deben lavar la cabeza a otras personas, porque como sola no creo que pueda. Bueno, dos metros. Resulta que no se cortó el pelo en 10 años y dice que el secreto para conservarlo es lavarse el pelo una vez por semana con shampoo casero y lo trata con aceites capilares que le prepara su mamá. ¿Y qué es lo que es? Claramente el rol de la mamá es muy importante para seguir conseguiendo. No sabemos cuánto pesa, pero mide dos metros y debe ser bastante. Y piensen que esta gente no gana plata, es simplemente para aparecer en el récord y a veces consiguen sponsors y, bueno, ser famosos. Y pasarle, pará, pasarle el peine fino a esa chica. Y sí, hace 10 años que no se lo corta. Vamos al tercero, dale. ¿Reconocen estos muñequitos? Ay, no, más o menos, no sé. ¿Vos, Leo, reconocés? Se llama Funko. Sí. Funko Pop. Son súper famosos y, bueno, hay de todo tipo. Ah, sí, sí, sí. De todas las estrellas que se puedan imaginar, de personajes de las películas. Bueno, no son del gusto de todo el mundo, pero en estas tiendas, que se le llaman las tiendas de artículos frikis, siempre se encuentra una sección con estos muñequitos. El récord Guinness es de 5.000 diferentes muñecos Funko, que lo tiene un muchacho llamado Scardino. Comenzó su colección hace tres años y recibió un pack de dos figuras del Capitán América y ahí se volvió famoso. Se suponió más fanático y empezó a juntar los Funkos de Marvel, de Disney, de DC Comics. Y, bueno, fue añadiendo hasta llegar a 5.000 muñequitos que tiene muchos guardados en su cajita. Porque vieron que aquellos, los coleccionistas a veces como que no las sacan de las cajitas porque les gusta mantenerlos allí en su lugar. Pero, bueno, 5.000 muñequitos no debe ser tarea fácil de limpiar y sacarle el polvo todos los días. Y no son baratos esos muñequitos. No son baratos, pero yo me imagino que a esta altura le deben regalar unos cuantos. Y acá se viene uno. Sí. Dale, cerremos porque estamos, vos sos de tele, sabés que tenemos el cafecito, así que vamos rápidamente. Sí, sí. Dale. Se viene la ola más grande surfeada por una mujer. Es una chica que estuvo al borde de la muerte surfeando en Portugal porque es uno de los peligros a los que están los surfistas expuestos. Y les cuento que esta ola que están viendo es una ola gigantesca de 22 metros con 25 centímetros de altura. Es un récord que ninguna mujer surfista hasta el momento había batido. Así que la felicitamos a Maya Gaveira, que tiene 26 años. Y, bueno, después de haber sufrido un grave accidente en el año 2016, donde casi peor de la vida, este año 2020 se reivindicó y surfió la ola más grande para una mujer. Así que a veces son divertidos, a veces están buenos y a veces son bastante peligrosos esto de meterse en los récordes. Ni más profunda admiración a esta deportista, ¿no? Realmente sí. Chapó, chapó, chapó. Jime, divina, te vemos mañana. Nos vemos mañana, chicos. Chau, Jime. A cuidarse. A cuidarse. A cuidarse. A cuidarse sinlezza.